Hola, mi nombre es Emilio Ramos Borges y hoy les voy a hablar sobre mi obra Casarse pronto y mal de José de Larra. Bueno, José de Larra fue un escritor político y periodística español que nació el 24 de marzo de 1824 y a los pocos años de nacer se fue a vivir a Francia ya que su padre ejercía en el ejército francés. Años después, con nuevas ideas que tenía José de Larra, regresó a España para poder cambiar las ideas de su país ya que eran muy antiguas. Y bueno, al no poder hacerlo y tras una ruptura amorosa, éste se suicida a los 27 años de edad, muriendo así el 13 de febrero de 1824 en Madrid, España. Bueno, la historia de casarse pronto y mal se basa en una historia ficticia de la hermana de Larra. Bueno, ésta comienza cuando tras la muerte de su marido, de su hermana ficticia, ésta se regresa a España y al regresar a España empieza a descuidar mucho de su hijo. Bueno, descuidarlo y esto, empieza su hijo a comenzar más a salir y así. En eso conoce a una joven, a una joven atractiva, pero estos creen estar enamorados y empiezan a verse cada vez más. Además, familias intentan separarlos por falta de medios económicos y etcétera, falta de diferentes religiones, pensamientos, etcétera. Bueno, pero estos jóvenes no razonan más allá de lo que es estar enamorados, sino que a lo poco tiempo de ser novios, éste le pide matrimonio a ella, pero no tienen los suficientes recursos para poder hacer la boda. Bueno, en este caso, la joven tiene un amigo que le pide... Bueno, la joven tiene un amigo al cual le llama para poder prestarle dinero y éste acepta, ya que se conocían de muchos años con ésta joven. Bueno, al prestarle dinero, pues éstos organizan su boda y todo. Años después, a los tres años de estar casados, Larra empieza a desconfiar un poco de su relación, ya que su pareja empezaba a salir mucho con el amigo que le prestó dinero. Bueno, siempre había desconfiado, pero llegó un punto en que ya no era tanto, que pues una vez los siguió hasta un lugar y ésta los encontró en una habitación, haciendo cosas que pues no debían. Al ver esto, Larra... Bueno, el joven agarró una pistola y mató al amigo con el que lo estaban engañando. Y ésta mujer, al ver que pues estaba muerto con el que estaba engañando y está reiche a pedazos, se avienta desde un principicio así, suicidándose. Bueno, yo quiero dar una opinión personal sobre este tema. Bueno, lo que pasa es que los jóvenes suelen no tomar muy buenas decisiones, ya que no tienen la madurez suficiente como para tomar ciertas decisiones maduras. Pero pues es lo que pasa desde siempre, o sea, desde hace muchos años hasta la actualidad, que sigue pasando y que los jóvenes a veces no piensan el más allá y hacen cosas que pues no deberían hacer, o quizás que no están en edad, o tienen la suficiente madurez para poder hacer. Por ejemplo, lo que hacían, lo de la historia, que pasaba que se casaban muy jóvenes y pues a veces las, no sé, las cosas que te limitan a hacerlo, haces que quieras hacerlo más y más, pero pues sí, o sea, es un caso que pasa muy seguido en la actualidad, tanto hace muchos años y pues yo creo que siguiera pasando. Pero para eso pues siempre tenemos que tener a nuestros padres presentes y pues siempre pedir apoyo. Gracias. Con la hermana del narrador como intérprete, la cual se nos presenta de dos maneras, al principio se habla de su educación recibida por sus padres, una educación a la antigua España. Se rezaba diariamente el rosario, se leía la vida del santo, se oía misa todos los días, se... Pero como en toda novela romántica el amor nunca se puede dar porque hay algún problema u otro, ¿el problema? El joven no tiene dinero para casarse con dicha señorita. La solución? Un amigo suyo le presta dinero para que se casen. Ambos creen que con sólo su amor podrán sobrevivir, pero con el tiempo se dan cuenta de que los sentimientos no lo son todo y que ocupan comer y ahí entran los problemas. A los tres años llegan a tener tres hijos y la miseria y hambre es cada vez mayor lo que causa un odio marital. Al llegar a esa mala etapa de sus vidas, ella decide escaparse a Cádiz con el amigo, el que les prestó el dinero para casarse. Sí, exactamente ese. Augusto los persigue y los encuentra en la habitación de un hotel, enojado y dolido mata de un tiro al amigo y al ver lo acontecido la esposa se tira por un precipicio. La historia...